¡Ame! 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 ¡Ah! ¿Qué tienes? ¿Campano chupó usted el odo? ¿Qué pues? Encontré a la mujer que tiene secuestrada la Laurita y usted ¡¿Dónde está?! ¡Dónde está! ¿Dónde está? Mira La bombarela le hubiera enseñado ya Sí, pide No le vayan a chocar yo cuando fue la hija no me chupo Como que hay el odo, vayan No me permite Mira, ve Venga pues Venga ve Ya encontré la mujer, ya compórtese la Laurita Yo no voy a comportar Ya compórtese Siente No le vayan a hablar Compórtese Y Hay que resolver ese problema ¡Ay, cualquiera! Mira este desgraciado como anda ¡Qué rico! Estuve a sus bandales pelvoneros ¡Pipi! 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 Hay que resolver el problema ¿Qué problema? ¿Qué problema? No estoy ni cuidado mejor ¿Quién es? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Teban Ya nos va a llevar Ya nos va a llevar Ya nos va a llevar Teban, ya no nos volviendo Y anda bien Ya no nos quedó ya no te vas así te vas agarra la mano y esta vaca seca ya ya no te vas No, ya no puedo contar Buenos días, buenos días Buenos días Buenos días, mi niño Buenos días Salud, vamos a saludar ¿Cómo está usted, mi criaturita? Están lindas las criaturas ¿Y qué anda, a comprarlo, a mandado su mami? ¿A comprarlo, a mandado? Pero mira, qué ingrato, a la mamá le ha dado pistos falsos Le ha dado pistos falsos Yo lo he mandado a comprar, mi niño No, sea ingrato No, 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 no Ustedes hijos, yo lo he mandado a comprar A su mamá, ¿qué le ha mandado a comprar a su mamá? Uno Uno, dos, dos, dos ¿Ustedes hijos de su mamá? Bueno, no, ¿qué le quiere hacer? ¿Y de su papá? Y mire, pero que no le haga Esa broma a su mami Lo ha mandado, ay, se le cayó el sitio Esa es la, esa es la, pero le vamos a amarrar la corbata, pues Pero le voy a tener el piso para que Hoy es nuestro día de suerte, compadre Hoy sí, compadre Hasta los bolos Dos, dos Dejámosla en la banca rota, compadre Ese nítito no sabe en nada A comprar papá, entonces, la cuesta Sí, yo he comprado alguno. Si quieres, ¿qué ha estado haciendo? Si quieres le damos piso de adeveras porque ese no se lo van a agarrar en la tienda. Además, me lo van a cambiar. Entonces vamos a encargarlos de esto nosotros. Pero dicen uno. Ay, miren si aquí viene uno de los de adeveras. Bien. Compadre, viene uno de los de adeveras. Ese sí es de adeveras. No, ahí es ese de los de adeveras. Ahí está su premio, ¿por qué esto? ¡Un saludo, Chachi! Bueno, nosotros lo vamos a aventar en este piso para que no se vaya a andar confundiendo a nadie. ¿Dónde está el cual Apolina? ¿Me está yendo? ¿Qué es ese niño, compadre? Ese niño va a ser un gran rapero. No, pero si fuera el rapero, compadre, no los da al piso. Solo los veis. Voy a tener más piso que el calmito. Déjame mi parte, déjame mi parte. Usted como casi, usted como usted fue el que casi no hizo nada, compadre, me voy a regalar diez pesos. Vamos a tener un problema, compadre, bien serio. ¿Me da la mitad o los miramos de amachatar? Entonces, usted no quiere los diez, solo quiere cinco, compadre. Quiero doscientos veinticinco, compadre. Aquí va para uno entonces, y aquí va para doscientos. Yo le voy a dar doscientos, tío, yo me voy a quedar con eso. Compadre, aquí está la más mínima parte, por todo, mi trabajo, mis sacrificios, oye, mis noches de desvelo, pensando en cómo le íbamos a hacer. Compadre, compadre, toma este piso. ¡Ey, Indito! Este piso es de adevera, compadre. Este piso es de adevera, compadre. ¡Bedícanme! ¿Cómo va a ser de adevera, compadre? ¿Me da la mensa o le dijo al indio que era de verdad? Ahorita pues vamos a arreglarlo entonces. ¡Indio! Mire pues, compadre, solo unos días a diez le vienen tocando en los cuentas que yo hago, mía. Le vendo a Cirulay, compadre, le vendo a Cirulay. ¿Le doy los mismos diez? Se los vendo, compadre. Entonces, agarremos la mitad, compadre, y el chucho yo se los regalo. No, yo se los regalo, compadre, yo lo quiero tampoco. ¡Ah, es todo pulgoso! ¡Ah, ya! Entonces, pues sí. Vamos a tomar puro ron. Al fin vamos a probar un tequilita ya de como un... ¿Un flon, compadre? No, o Juan, o un martín, o Juan, no sé yo ni cómo le dicen martiniano. O dejan Margarita y te le ponen limón ahí. Yo quiero probar un martín. Un martincito. Un martincito. Yo quiero probar un porrazo, compadre. Un porrazo. ¿Quieres un porrazo entonces? ¡Pues claro que sí, compadre! ¿Quieres otro nomás me dice y nomás me va pagando? Yo un martín quiero probar ya, compadre. Bueno, entonces los quedamos con el martincito. Se me va buscando la mamá, dice que anda ahí. No sabe ni cómo se llama la mamá. Y anda preguntando por la mamá. Pero bueno, yo debería ser mi esponcita. Ya no estaba bajando la carga. ¿Quieres un porrazo? Decía yo que comprar y huía el dinero, a ver. Ay, Dios mío. Se me cayó. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué cosas le voy a llevar? Ay, no. Ahora me va a regañar cuando llegue a la casa. Me pregunto qué me... Las cosas. Pero es que ¿a dónde se me pudo haber caído si solo con el que el único que me detuve fue con ese niño? No creo que ese niño, no creo que ese niño me los haya robado. No creo que ese niño. Pero es que con él fue el único que me quedé ahí platicando. ¿Qué dinero voy a llevar? ¿Qué dinero voy a llevar? Dios mío, ¿a dónde agarro dinero? Ya si ya no tengo. Dios mío, era el único dinero que ella tenía. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Ese niño ya no está ahí? No, Dios mío, por Dios, ayúdame. Dios mío, ¿qué más pasó? Yo quizás no voy a regresar para ir a buscarlo porque llevo riquito y reto y no me pude encontrar. El de mi champallete, saber qué se me hizo. Ay, tu mote me estás cayendo, ¿sí? No está, date tranquilo, ay, deja de andarte cayendo, corre. Este tonto. Es que este ripalo sí parece al palo que está en mi casa. Ay, mi ripoblito. Pero, ¿cómo se llamará aquí? Como aquí toda la gente, todo le cambia a los hondos. Ay, mi ripoblito, pues este lo usamos para... Este y ese, lo usamos para los golpes y hay que saber cómo es este que se llama. Bueno, ojalá, pues, la gente acá compre las cosas también para... Así como nosotros lo usamos de medicina rica este. Todo porque es bien rica este palo más raro, yo de eso no voy a... En mi ripoblito no hay de esos palos, miren, ni de esos grandes palos altos. Yo, allá, pues, con buenos, allá somos diferentes, acá se son los robotos, que mío. Pero acá no. Eso es que me hace riquitirrano. Ay, señor, ya me distraen este pozo. Y yo, pues, voy a ir buscando mi chimpayate, que ya riquitirrano. Ya se quito usted, ya riquitirrano, que no lo hallo. Ay, señor, ilumina, mí, mándame una señal donde estará mi chimpayate, porque... Oye, ya vamos a ver que te preocupa, ya tengo horas y horas de andarlo buscando. Y nada, riquitir aparece. Ya me estás de repente preocupando, señor, ayúdame. O peor que qué. Son lugares riquitirrano. Nada de que esta gente se mira para preguntarle si no han visto mi chimpayate. Bueno, señor. Otro de palo de raro, miren, palo negro y hoja peor de riquitirrano si miran, pero... Oye, miren, si pueblito no hay eso. Cuando me regrese a mi pueblito, pues yo quizá me voy a llevar alguna siembra de acá, para que tener esas cosas que se miran acá. Ay, voy a seguir caminando, porque mi chimpayate no sé qué se me ha hecho. Ese niño se lo robó, porque ese niño lo robó. ¿Cómo te darías que...? Sí, qué idea lo que haces. Fue así el único que tenía allá. Yo no sé qué voy a decir. Pero es que ese niño fue como el único que me quedé platicando. Fue ese niño. ¿Qué así que le pasa, señorita, que la mero riquitirrana llorando? ¿Qué así que le pasa? Tan riquitir bonita que es y miren que esa lalema te le miran fea dentro de los tristes. Cuénteme, ¿qué tiene, muchacha? ¿Qué es lo que tiene? Cuénteme. Bueno, si esta India puede saber lo que tiene o no, porque me encanta Chimmy, sino que solo es curiosidad. Dígame, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cuénteme, pues si no, no le voy entendiendo qué le pasó. ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! No me vaya a decir que si una, si... ...la haya dejado con su novio o algo, señorita. Bueno, por los hombres no caía. Miren, allá mi riquitir pueblito. No, lloramos por los hombres. Nosotros lloramos solo cuando... Si lo muere alguien. Cuénteme, pues. ¿Qué lloramos, niña? Que es por la tienda ahí. Y yo es que me busco el dinero, ya no lo tengo. Y se me perdió. ¿Ah, usted perdió? ¡Ay! Y por eso llora, muchacha. No, yo. Ya por eso no llores. Eso, pues. El niño no tuvo que haber robado. Es el niño con el que me quedé platicando ahí. Y... ¡Ay! De esta niña, mire, de veras que... Yo le quería preguntar a usted si... No, pues no. Me había visto mi chimpayate por ahí. Porque se me había perdido ese chimpayate. Fíjese. Si yo ni sé quién es. Hay entre un niño perdido que anda buscando a la mamá. Y que ni sabe ni cómo se llama. No, pues. Y él tuvo que haberme robado el dinero. ¿Y cómo andaba vestido ese niño? El único que me quedé platicando fue con él. ¿Y cómo andaba vestido ese niño? Si se puede saber. Yo ando buscando mi chimpayate. Es un niño tan raro y que anda vestido. ¿Cómo anda el vestido? Sí, como usted anda. No, pues. No, está así, chimpayatito, pelito. Pelito, boludo. Sí, como usted. ¿Así, pelito bonito? Sí. Sí, bien raro. ¡Ay! Ya se está diciendo que ese niño te robó. No, pues, señorita. Yo, pues. No, eso. No. Usted no estoy hablando mal de ese niño. Porque ese niño es mi niño. Chimpayate. ¿Cómo se le ocurrió así? Lo que voy a saber. Pero el único que me quedé platicando fue con él. Y él me tuvo que haber robado. Porque me quedé allá. Ah, ¿cómo crees que mi chimpayate va a andar robando? Pues mi chimpayate. No, pues. Nosotros somos riquetes y humildes. Eso que yo venga de un pueblito, pues. Pero no quiere decir que a usted me le digan moñoso a mi chimpayate. ¿Qué le pasa, señorita? ¿Qué? ¿Qué? Él tuvo que haber sido. Ah, ¿cómo que? Pues si el chimpayate no se defendió, pero aquí tiene su mamá. Que su mamá sí ama a ese niño. Y ella sí lo va a defender. ¿Qué le pasa? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.